La primera invitada de la noche no te la puedes esperar ni de coña, porque es súper sorpresa. Creo que te va a hacer ilusión. Es cantante. ¿Gusto? Y creo que sabes quién es perfectamente. ¡Fuerte aplauso para Leire Martínez! ¡Lo sabía! ¡Va, Leire Martínez! No quisiera yo quitar tu sitio. Yo me pongo aquí sin molestar. Va rebotando, no tiene sitio. Lo bueno es que ya está caliente. ¿Que tienes frío, Leire? No, yo siempre soy de llegar a lugares donde el asiento está caliente. A mí me gustan mucho los coches que tienen... ¿Sabes ese calentador en el culo? ¿Sí? No, todavía no habéis utilizado. Yo no, todavía no hemos llegado a ese nivel económico. Creo que es la fama, perdonad. Ni eso ni conozco los retretes japoneses, que dicen también que son curiosos. Los retretes japoneses... De experimentar. Los grifos chorros, debe tener mucha cosa. ¿Es el que haces pis como si tuvieses una pizza? ¿Una pizza? Perdón, espera. ¿Cuál es ese? No sé si estoy preparada. O sea, como que haces pis, las tías la hacen así directamente. Eso es el tubo en el suelo que hay en los bares. Ah, esas son las jayas, ¿no? Entre contenedores. Yo sin tubos he visto también a gente en la calle. Claro, entre coches, ¿no? Leire, me hace muy ilusión que estés. Y me dan aquí notitas. Y la primera, que me ha parecido brutal, es que te llaman la chica de los ojos florescentes. Es verdad que tienes ojazos. Florescentes. Mira, me han llamado la láser. ¿La láser? Sí, de chiqui. ¿Pero por qué te depilas? No, después sí descubrí el láser. Y oye, todo un invento, por favor, pruébenlo. ¿Tú cuál eres? ¿La de Alejandrita o diodo? Diodo, yo creo que es más antigua. Alejandrita es lo nuevo, ¿no? Sí, yo utilizo Alejandrita y es verdad que... Pues yo creo que conocí el diodo y quizá en algún momento me han presentado Alejandrita. ¿Te pasa a ti que, esto ya es por saber, que hay zonas que son hormonales y por mucho que tires Alejandrita, diodo y todos, no se va? Te diré que la última vez que probé el láser, tengo más pelo desde entonces. ¿Que tienes pelo? Sí. Bueno, no hay pelo y alegría. Igual es un tema de que realmente me estoy convirtiendo en bruja, porque hoy estoy en el alquilar, entonces... Pero sí, me han empezado a salir pelos en zonas donde digo, ¿por qué? Eso es hormonal. Yo si me dejo, puede que tenga barba. ¿Ves? En una semana no, pero igual un mes. Está bien saber que no estoy sola. Hombre, no está sola a los tres pelillos esos que quitamos con pinzas, ¿verdad, chicas? No queréis decir que sí, ¿eh? No os apetece. Os pasará. Os pasará, os pasará. ADN vasco, le encanta comer en la comida y ya está pensando en la cena. Por supuesto. Sí, pero toda la vida no es ansiedad. Hombre, ¿para qué vamos a perder tiempo? Tú lo unirías todo, ¿no? Pero bueno, no, continuo, haría un continuo. Un continuo de comida. Haría un continuo. Yo podría estar sabiendo todo el día. ¿Qué es lo que más te gusta? Todo. El problema es ese, ¿qué no me gusta? No hay nada que no te guste. Bueno, no, tengo que reconocer que tengo un pequeño trauma con las coles de Bruselas, que creo que es más infundado que otra cosa. O igual en el comedor del cole tampoco se practicaba la mejor cocina. Hemos mejorado mucho en ese aspecto. No vamos a ser escatológicos, pero las coles de Bruselas te dan unos gases. Es que eso, bueno. ¿Qué? En la intimidad, quiero decir, de uno mismo. Pasan muchas cosas que tampoco, a ver, pero que nos pasan a todos. Eso nos une también, entonces no pasa nada. No, en absoluto, qué asco. ¿Ves? Pero es que a mí me gusta como el 10% de la comida. Ya, pero ves, me caes mal. Ya, ya sabía, si me lo has dicho antes. No, no, es una quita con Pablo. La gente que no le gusta comer, abrid vuestra mente, os estáis perdiendo. De verdad, la vida es aquí ahora y esto es aquí. Pero, ¿y pudiendo quitarte el trámite de comer ya rápido y hacer otra cosa? ¿Y qué harías? O sea, ¿qué otras cosas? Sentarme en una silla. ¡Guau! Así te debías de sentarte en una silla. Hay que comer, hay que comer, pero es verdad que no, porque me pasa. Yo siempre pico algo antes de los conciertos y me pasa que de repente estás en una canción y claro, empiezas a hacer la digestión y te empiezan a subir los gases. ¿Te meten en camerino algo concreto? Pues mira, solemos tener algo de fruta, embutido, algún sanguichito, tortillas de patata, que estamos cansados de pedir que por favor en Latinoamérica quiten de la lista la tortilla de patata, porque es muy complicado, no es un plato típico. ¿Con cebolla la ponen? Para saber, no, ni idea. Es que a veces ni se parece estéticamente a lo que es una tortilla de patata. Pobres no saben. Entonces, claro, pobrecitos nuestros pensando, viene la oreja y les tenemos que hacer tortilla de patata y están sufriendo. Que no la hagan, que pongan una pizza, que es mucho más sencillo. ¿Se han puesto alguna vez oreja a la plancha? No, nunca. Molaría, ¿no? En plan de la oreja de Van Gogh quiere oreja a la plancha. Además, es que mi grupo está muy enfrentado entre los que comemos casquería y los que no. Que es un gran debate que yo, oye, propondría a la nación. Sí, es un gran debate. Que es casquería, perdona, ¿eh? Pues todo lo que son entrañas, lo que vienen siendo entrañas. Sí, sí, es que no puedo, ¿eh? Bueno, entrañas y, no sé, y complementos, ¿no? Complementos, ¿no? No sé. Me encanta, me encanta que aquí me ponen un vídeo de un mix de tus actuaciones, ¿no? Que es interesante. Sí, sí, no, pero está muy guay porque un mix. Te han hecho un TikTok. No es verdad, tú, o sea, cuando estás en el escenario, ¿lo vives mucho? ¿Vives ese presente? Hombre, intento disfrutar. Intento disfrutar al máximo de lo que ocurre cada día, porque cada concierto es un momento único, ¿no? O sea, el público, la energía que se genera, las circunstancias, porque a veces, yo qué sé, yo me equivoco. O, no sé, o cada uno venimos de casa o de la habitación del hotel con tus circunstancias, ¿no? Una llamada, los críos, el tal, no sé qué. Pues hay cosas que han ido cambiando, hay preocupaciones, hay... Pero te subes y te olvidas. Con todo eso, te tienes que subir al escenario, hay que saber gestionar y manejarlo. Ya está. Muy bien, vamos a verte en directo. Te recordarás las cartas de invierno por Madrid. Las noches enteras sin dormir. La vida pasaba y yo se rindía. Que me enamoriste aún. Un beso a beso nos quisimos con tan emoción. Con emoción. Que perdidas ya ves del tiempo. Aquel 3 de diciembre del 2000, me diste tanta vida con tan poco de ti. Creímos en las noches que no pueden ni adivinar. Maravilla. Oye, me encanta porque me habéis quitado 10 años de golpe. En un segundo. En un segundito. Pero es verdad que lo que más llama la atención de todos son tus ojos, ¿eh? Sí, a ver, siempre ha sido ese punto, digamos, significativo. Desde muy cría, pues bueno, entre el tamaño, sobre todo el tamaño, yo creo. Y luego, una vez que empecé a maquillarme, yo creo que es, pues bueno, ese punto que enseguida, con poco que se maquilla, como que... Bueno, Marta, tampoco te crezcas, ¿eh? También tenemos un poco de más. A cada una lo juro. Está claro, está claro. En un concierto de esos tochos, yo he estado alguna vez en el escenario y no se oye nada. O sea, oyes a toda la gente, pero tienes que ponerte unos pinganillos aquí. Sí. Y es como estar en tu casa, ¿no? Es un poco bajón. Yo tengo que reconocer que nunca me pongo los dos, siempre me quito uno porque me gusta escuchar y tener referencias de fuera. Pero a nivel técnico y por la salud mental de nuestros técnicos de sonido, sobre todo, era un caos cuando no llevábamos ese tipo de monitores. Antes había las típicas cuñas de suelo, donde estabas escuchando todo, el teclado, la guitarra, el tal, y se generaba un barullo en el escenario que... Bueno, pero en realidad es emocionante porque se conocen las canciones. ¿Eres de las de poner el micro a ellos y decir, bueno, voy a pensar en la compra de mañana? Probablemente si pongo el micro es que ya estoy pensando en la compra de mañana. Hombre, es que al final es un recurso perfecto. Hay momentos para todo, no, y es una gozada cuando recibes el feedback. O sea, hay momentos en los que te tienes que rendir y callarte, porque es lo mejor que puedes hacer, porque lo más bonito está ocurriendo al otro lado. No, si lo difícil es saber cuándo callarse. Pues sí. Oye, me gustan mucho tus botecitos, es que estaba pensando... ¿Qué botecitos? Los botecitos que haces. Los que doy y mis rodillas agradecen. No, es verdad, es verdad, hace botecito. Bueno, te iba a preguntar, es que me hace gracia, justo el otro día me dijo una fisio que... Que no botes. No, no, que los botes son buenos para mi hija porque tiene mucho moco. Ah, vale. Y entonces que el botar lo que hace es que se mueve el moco, porque si no tiene tos, claro, no sabe... ¿Con B o con V? ¿Cómo? ¿Botar con B o con V? Con B. Vale. Con V todavía no puede, tiene dos años, pirata. Bueno, amigo, te sorprenderías, te sorprenderías. Dos años mentales, ¿no? Sí, es buen amigo, buena cosa. Pues es verdad que es súper bueno. Entonces le llevé a una cama elástica, mis planes con mi hija. Y entonces empecé, te dejé botando como 20 minutos, unas leches impresionantes. Pero parece que salía ya como que el moco iba para todo el cuerpo. ¿Y tú qué tal lo de botar desde que está tu hija en tu vida? ¿Lo de botar en la cama, dices? Lo de botar en general. Lo de botar en general. Madre mía, es que ya no sé ni lo que hago. Es que yo al principio me hacía pis. Ah, es que yo tengo... Tuve cesárea. Ah, mira. Además programada, que fue como cuando quieres, como para hacerte las uñas. Tenemos por la mañana el 16 a las 10. De hecho, me dijeron a ver si quería tenerlo un viernes 13. Y tampoco soy muy supersticiosa, pero dijeron, el 16 no hay hueco. Es que el viernes me viene medio mal. No, un agobio, me voy a morir ahí. Pero qué estrés, ¿no? Saber a lo que va. Quiero decir, ya está, ya no hay vuelta. No hay vuelta. A mí me vino del sopetón. Dije, ah. Tú tuviste las contracciones. Pero yo es que no me enteré. Yo tuve un parto que no me enteré. ¿Qué me dices? Entonces fue maravilloso, sí. Qué envidia. Sí. ¿Y eso por qué? Sí, la gente tiende a enviarme por cosas como esa. Hombre, no me extraña. O sea, ¿no te enteraste del parto? Bueno, fue muy rápido. O sea, me puse de parto de madrugada, pero es que no sentí un dolor. Tengo que reconocer que tengo un... Mi barrera del dolor debe estar muy alta. Entonces tengo un aguante importante. El umbral muy, muy grande. Y como me dijo el matrón cuando me debió llegar, me dijo, ¿las vascas qué pasa, que parís en casa o...? El aquelarre, ¿no? Ahí pariendo. A mí me habían dicho, tú hasta que no puedas más y... En tu casa, que las horas se pasan más rápido en casa. Pero con epidural. Pues yo me quedé en casa y llegué al hospital dilatada de 5 centímetros o algo así. Madre mía. Pero te juro que no me dolía. He tenido reglas mucho peores. ¿De verdad? Te lo juro. Casi se te cae por el camino. Pues bueno, afortunadamente no. ¿Y a qué te pusieron epidural? Sí, sí llegaron a ponérmela. A mí me pareció lo peor del parto. Coincido, sí. ¿Verdad? Un dolor. Me lo puso 5 veces. Me decía que tenía la... Es que engordé 24 kilos. Bueno, yo también. O 30, no sé. Claro. Es que dejé de pesarme. Nada, pasando. Digo, me van a poner la epidural con arpón. Era un cachalote. Y me decía, no, es que se te han corvado la espalda otra vez. Digo, por favor, me estás matando. Yo me parecía más a Fiona de Shrek y no había diferencia entre mi cadera y mis tobillos. No, no, por supuesto. No existe esto. Era un bloque. Madre mía, qué pereza, ¿eh? Con el pie en alto, todo el día, porque claro, 28 de agosto nació la criatura. Estamos haciendo una promoción al Burex brutal. En plan, no tengáis hijos. Es agotador. Madre mía, con el tripón horrible. Pues, Leire, ¿quieres contarnos algo? ¿Más? ¿Más? No, pero es verdad que a ti siempre te ha gustado con tu ama cantar, ¿no? Sí. Sí, 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 desde chiqui. Pues, porque además mis pares se separaron cuando yo tenía cinco años, entonces he tenido esa relación de con uno y con otro. No había... ¿Custodia compartida o fin de semana? Era una custodia de los años 80 muy extraña. Ya. O sea, de estos esquizofrénicas de lunes, miércoles, viernes en casa de uno, martes, jueves, fin de semana en casa de otro. Entonces era bastante esquizofrénico. Bueno, sobrevives porque además yo creo que los críos para eso tienen... tenemos, todos hemos sido críos, la capacidad de asumir, de aceptar, de canalizar y eso lo hacemos súper bien. Fíjate, te dan palos en el cole y aún así sales pa'lante y... Bueno, algunos que les dan palos en el cole y luego se ponen el peinado cenicero y quieren machacar a todos. Ya, también es verdad. Claro, es que ¿cómo gestionas eso? Es muy complicado. Es muy complicado. Pero bueno, afortunadamente, bueno, pues yo salí con mis taras, evidentemente, pero salí y tenía una relación como eso, pues con la ama una cosa, con él y mi madre era profesora, tenía las mismas vacaciones que yo, entonces hemos viajado mucho, cosa que me encanta y que le agradezco porque, pues eso, he tenido muchas experiencias y sí, nuestros viajes siempre... En mi casa la música ha estado muy presente, con ella cantaba, con mi abuela, mis abuelos cantaban y bueno... Un festival, tu casa. Un festival. Eso me encanta, da una alegría. Siempre en una sobremesa, todo empezaba ahí. Por eso, una comida, sobremesa, si es que comer es maravilloso. Después de comer, pues vienes a cantar. Sí. ¿En plan cuál? Pues desde Jotas hasta... Porque mi familia es Navarra, la materna es Navarra y entonces en mi casa se han cantado Jotas y de todo. ¿Quién arrancaba? Pues mi abuela era bastante... Digo era porque sigue estando, lo que pasa es que la pobrecita ya no arranca. Pero sí, siempre ha sido... Siempre ha gustado. Oye, tú eres amiga de Pirata, ¿no? Es que somos de uno de los mejores pueblos de esta provincia. ¿Ah, que sois del mismo pueblo? Claro. ¿La Pirata? Anda, ¿queréis hablar de algo del pueblo? ¿Algún cotidio? Oye, ¿cómo está el pueblo? Cuéntame. ¿Algún cotidio? ¡Maravilla! Está el pueblo que da gusto entrar. Está el pueblo que da gusto, ¿no? A tus pies. No, pero tú le veías al Pirata de toda la vida ahí por las calles. Somos de retería. Es más, su padre jugaba con mi hermana a fútbol sala y tú tendrías que 14 años o 13 años. Sí, yo estaría ahí probablemente, pero estaba siempre ahí. La tenías fichadita, ¿no? Muy claro. ¿Qué te crees tú? ¡Qué te crees tú! ¿Y cuándo es que no asistéis? Joder, pues hace muchos años. Sí, ¿por qué? Porque además teníamos mucha gente en común. Yo recuerdo, había un grupo que a mí me gustaba mucho, que se llamaba Blues Torpes, y aquí mi primo era parte imprescindible de aquello y compartía escenario con amigos míos que posteriormente han sido... O sea, aquí somos amigos en relación con la música, ¿no? Sí, hubo una época que, bueno, en retería siempre ha habido muchísima música, muchísima cultura así, popular, digamos. Y hubo una época que todos estábamos en todos los lados. Yo iba a estar en cinco o seis grupos tocando a la vez. Sí, sí, sí. ¿Y alguna vez le has metido alguna fichilla, Pirata? Hombre, claro, ¿qué te crees tú? A mí la música no me gusta, yo estoy bien. Realmente es para meter boca, ¿no? Todo para meter boca. Oye, Leire, sé que vas a tomarte un descanso, ¿no? Estás en un momento que te apetece, porque estás sobrevalorado lo de trabajar. A ver, no, sobrevalorado no, yo creo que es fundamental trabajar. Venimos de una pandemia que nos ha dado un palo importante a todos, lo que pasa que es verdad que la post-pandemia, cuando todos quisimos salir de casa, cuando todos quisimos reactivar y hacer muchas cosas, pues claro, vino mucho y yo creo que hemos estado dos años y medio, un poco más de dos años y medio de gira sin parar. Entonces, eso acabó en Navidades prácticamente, el 2022, o sea, hace nada y hace falta. ¿Cuántos bolos? 200 casi. Sé que hicieron una lista y salió en redes y lo pusimos, no los conté. No pasa, yo veía en redes y la lista de la oreja. ¿Cuántos te hiciste tú con Tangana? ¿Cuántos te hicimos también? Unos 40, 50, por ahí. ¡Qué barbaridad! Se acabáis reventados. ¿Dónde diríais que es el público así más gratificante? A ver, más ruidoso son los latinos, son mucho más ruidosos que nosotros. ¿Pero qué zona de Latinoamérica? Nosotros vamos mucho a Argentina, México, son como los dos países... México dicen que es brutal. Sí. Hay una cosa, el técnico de Miguel Bosé tiene registrado la frecuencia en la que gritan y el volumen de decibelios de cada país de Latinoamérica. ¿En serio? Sí, sí, sí. A mí flipó Chile. ¡Cuánto tiempo libre! México era flipante, lo que gritan y lo que saltan. En Argentina lo mismo, además bailaban Pogo, yo no entendía, ¿sabes? Tocando con Tangana y la gente bailando Pogo, sí, una cosa muy curiosa. Y Chile era la mezcla de los dos. Sí, sí, sí. Es una pasada, además mal entregadísimos. Interesante. Pues nada, entonces te vas a descansar. Sí, bueno, vamos a descansar, la idea es pensar en un nuevo disco. Pero a futuro, ¿no? Sí, a ver, con tiempo, pero en principio sin... ¿Cómo se suele decir? Sin prisa, pero sin pausa. Sin pausa, ¿no? Sí, ¿te va a dar por hacer ganchillo o tienes algún plan? Pues me va a dar por hacer muchas cosas, porque afortunadamente he recuperado la inquietud que tenía de pequeña y me he vuelto a reencontrar y quiero hacer muchas cosas. ¡Qué guay! Sí. ¡Qué suerte! Maravilla. ¿Te parece, Leire, que antes de que empieces a hacer otras cosas que no sea la música, hagamos como si aquí estuviésemos tu familia materna, que acabamos de cenar, y te arrancas algo? Tráenos una guitarra, hombre, que está aquí el pirata. Gracias. Gracias. Lo que más como todo te sea y yo te sigo. Y estamos ahí. No hay nadie como tú. Eso canta la abuela. Eso canta la abuela, ¿eh? La abuela está un poco taja. Readísima con piqué. Pero pasa que no hay nadie. Sebastián, bat, 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 azeruan, donosti, bat, bat, carramunduan. Ura da santua, dao da herria, hora cerdan gure donosti, ha. ¿Seguimos? Vamos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!